Bueno, vamos a continuar entonces con el capítulo 3 y leemos por favor del 1, versículo 1 al 13. Hay varias cosas muy interesantes. Efesios 3, del 1 al 13. Lo leo, dice, Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Bueno, siempre es interesante cuando estudiamos las cartas de Pablo, regresar al contexto, o más bien sí, al cuadro o al contexto histórico en el libro de Hechos. Recientemente, o el estudio anterior, justamente antes de empezar Efesios, fue Hechos. Entonces, ya teniendo ese contexto del libro de los Hechos, de los acontecimientos, de los apóstoles, la predicación, la conversión de Pablo, los viajes misioneros, el establecimiento de iglesias, vemos entonces que las cartas, como esta de Éfeso, están metidas en el libro de Hechos. Entonces, podemos voltear y ver más información ya concreta respecto a cada carta. En este caso, habíamos dicho en la introducción que la carta a los Efesios es una de las cuatro cartas escritas desde la prisión. En el 3.1, Pablo lo recuerda, lo menciona, dice, Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. No se considera prisionero de los romanos, sino es prisionero de Cristo Jesús. Y el estado en el que Pablo comienza, digamos, a predicar el evangelio es un estado de libertad. Está siendo perseguido cuando se convierte, por un lado, los gentiles lo buscan para hacerle daño. Los judíos, ya que Pablo se convierte a Cristo o a Dios, los judíos tampoco ya no lo quieren. Y la iglesia está recelosa o está dudando de que su conversión haya sido verdadera, porque antes perseguía a los cristianos. Entonces, aunque tuviera la oposición de los gentiles, de los judíos y un poco de recelo o reserva de parte de la iglesia o de los cristianos, Pablo, la predicación se hacía en libertad. Pero después, en el libro de los hechos, ahorita lo vemos, fue capturado por los judíos en su último viaje, al regresar el último viaje en Jerusalén. Ya lo estudiamos también que los judíos lo quieren matar, pero los romanos, en particular el tribuno, lo protege, ¿verdad? Y los judíos están intentando capturarlo o hacer que el tribuno lo mande a cierto lugar para ellos hacer una emboscada y matar a Pablo. Entonces, los romanos, por mano del tribuno, que era un soldado de alto rango, protege la vida de Pablo. Si quieren, vamos a verlo un momentito, ahí en el libro de los hechos. Desde el capítulo veintiuno, por ejemplo, hechos capítulo veintiuno. Esto, si quieren, también entre semana pueden repasarlo, anotar y entre semana darle una revisada a estos textos. Pero Pablo llega a Jerusalén en el capítulo veintiuno, de regreso de su tercer viaje. Dice el veintiuno diecisiete, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. El dieciocho, al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Ahí habíamos comentado que no menciona a Pedro, posiblemente Pedro ya había muerto o estaba en otro lugar, pero no estaba, al parecer, ahí en Jerusalén. Y en el veintisiete, vean esto, veintisiete, veintiuno, veintisiete. Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al verle en el templo a Pablo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Dando voces, varones y israelitas, ayudar, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. En fin, el treinta y uno dice, y procurando a ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía, a este romano que les digo, que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada, este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vinieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Y lo llevaron a un lugar llamado La Fortaleza, o así le llamaban La Fortaleza, que era el cuartel romano ahí en Jerusalén. Y a pesar de que Pablo, a partir de ese momento, ya no tiene libertad, está resguardado por los romanos, en cada oportunidad o que se le da la palabra o un foro, o está delante de algún grupo que le pide cuentas o le llama a cuentas, él comparte su testimonio, comparte acerca de Jesucristo, comparte el Evangelio, cómo es que Jesucristo es el Hijo de Dios, en él hay perdón de pecados, se resucitó. Eso sucede en el capítulo veintidós. En el capítulo veintitrés, en el veintitrés doce, ahí lleva un título en algunas Biblias que dice complot contra Pablo. En el veintitrés doce dice, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Entonces, Pablo sigue siendo protegido por el tribuno. Lo mandan con Félix, el gobernador. Lo traen de un lugar para otro. Lo lleva un prisionero a una ciudad, un puerto que se llamaba Cesarea. En el veinticuatro, veintisiete. Veinticuatro, veintisiete. Hubo un cambio de gobernador. Y el nuevo gobernador lo tiene ahí pues reservado como tratando de sacar alguna ventaja o que Pablo le diera alguna pues sí, algún dinero, alguna mordida, alguna, ¿cómo se dice? Este, alguna compensación para que lo dejara ir. Pero Pablo no hace eso. En el versículo veintiséis y veintisiete vemos esto. Dice, esperaba también con esto, el nuevo gobernador, que Pablo le diera ah, no es cierto, todavía era Félix o más bien sí, Félix espera también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase por lo cual muchas veces le hacía venir y hablaba con él pero al cabo de dos años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo y queriendo Félix congraciarse con los judíos dejó preso a Pablo eso sucede ahí en Jerusalén estoy tratando de ver cuando si fue en Jerusalén o ya fue en Cesarea ya me, ya me atuvié aquí Pablo apela al César Félix congraciarse Cesarea ya estaba en Cesarea, ¿verdad? sí y ahí en Cesarea es que Pablo apela al César ¿verdad? como derecho derecho como romano y entonces lo mandan a Roma tiene ese viaje a Roma en el 27, capítulo 27 26, 32 dice Agripa dijo a Festo ¿podía este hombre ser puesto en libertad? si no hubiera apelado a César algo interesante aquí es que realmente no era culpable de nada es decir no había cometido ningún crimen no había dado muerte a nadie y todo tenía que ver con temas de para ellos de religión de su religión pues de que un tal Jesús resucitó dice pues o sea si es un asunto de los judíos que si guardó la ley o no pero no ha hecho ningún crimen entonces podríamos haberle dejado ir pero en este caso como apeló a César en el capítulo 27 lo mandan a Roma ahí Pablo tiene oportunidades también para comparecer y predicar cada vez que puede y bueno para no quedarnos mucho en este en este punto pero en el versículo 28 30 que es los dos últimos versículos del libro de Hechos 28 30 31 dice y permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento y ahí termina el libro entonces a partir de que Pablo llega a Jerusalén en su tercer viaje o al final quizás su tercer viaje ya no tiene libertad y ahora es es un es expreso tanto ahí en Jerusalén y luego se lo llevan a Cesarea donde está el gobernador después apela a César y se lo llevan a Roma siempre en calidad de de detenido pues puedo compartir mi pantalla Vic como le puedo hacer adelante Rafa ya ¿dónde le? ahí tú sale compartir pantalla ¿no? ahí no lo veo en la parte de abajo donde está en verde dice compartir pantalla a ver parece que ahí ahí está a ver si ahí pueden ver no te sigues viendo tú Rafa nada más ahí ya se ve que empezó esta es una fotografía del lugar en Roma donde se estima según la tradición y la historia que era la prisión o parte de la prisión donde estuvo Pablo incluso también dicen que que Pedro era era uno de los prisioneros ahí en Roma ahí lo ven si se dan cuenta ahorita les voy a poner otra pero si se dan cuenta hay unas escaleras y al lado izquierdo hay como una especie como de alcantarilla o una una rejilla pues esa rejilla se levantaba y hay un lugar todavía más más profundo pues abajo de eso pues sin acceso a luz seguramente frío húmedo verdad no era un lugar confortable ni ni cómodo este seguramente maloliente o sea condiciones muy muy este adversas y este era un lugar de de espera o de o temporal de hecho los romanos no consideraban este lugar o esta cárcel como castigo este no era el castigo este lugar nada más era la espera para para la muerte era la como se llama el lugar de espera cuando el castigo iba a ser la muerte déjeme poner aquí otra no sé no sé por qué no lo quisiera compartir la pantalla y así nada más le doy pasar a las a las fotografías pero no me dejan tengo que ir foto por foto aquí les paso otra media ahora están ahí lo ven este ya es un un gráfico de lo que les digo le llamaban el tuliano y abajo de esa alcantarilla ahí ahí vemos fondo debajo del piso pues y nada más tenía una especie como de de desagüe pues para todos los desechos déjeme ver si está la otra ahí está este es el lugar por afuera a la calle donde los turistas pueden pasar y y observar ahí déjeme ver si hay otro ya ya esta es la misma ahí está otra vez un gráfico de cómo sería la prisión entonces los los prisioneros y se estima que Pablo en Roma estuvo ahí abajo pues ignoro si las cartas fueron escritas desde ahí algún comentarista menciona que estas cartas las cuatro cartas de Efesios Filipenses Filemón y Colosenses fueron escritas desde Roma o desde Cesarea Cesarea pero desde la cárcel entonces no sé si en este lugar estaba en condiciones de escribir o tenía acceso a a cómo se llama a dictarle sus cartas a alguien pues que estuviera escribiendo en la oscuridad no lo ignoro pues ahí está otra vez el lugar ¿tienen algún comentario o pregunta de esto hasta aquí? ¿alguna observación? Sí Rafa generalmente históricamente las cárceles pues o los lugares de reclusión tienen varios niveles de celdas o de pues sí de celdas ¿no? el más siempre el de confinamiento en comunicación y más por el de todos pues vienen a ser los calabozos o mazmorras que también usualmente estaban bajo el subsuelo estaban en el subsuelo y tenían una forma de incomunicación no luz no poca ventilación y no contacto con pues con nadie con el exterior ¿no? eran los lugares más crueles para recubrir a una persona estos calabozos o mazmorras que solían estar en el subsuelo ¿no? para tener a la persona totalmente incomunicada y uno de los castigos más crueles pues era la ausencia de la luz ¿no? la ausencia de la de la luz sigue siendo una parte de los de los castigos al día de hoy hay celdas en el mundo que existen sin luz del sol entonces yo creo que algo tiene que ver con esto un tipo de mazmorra cruel 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 muy cruel no cualquiera no cualquiera la aguanta es para volverse para volverse literalmente loco a los pocos días pienso que sí es un castigo también no tanto físico pero también psicológico ¿no? afecta también a la mente sí sí Vic nada más confirmar había leído esta no fue la última vez que estuvo preso Pablo creo que estuvo dos años pero el ánimo de escribirle las cartas a las iglesias que están en Asia y a Filipos en Macedonia pues tienen cierto ánimo pero cuando escribe a Tito o a Timoteo creo que ya está por morir y ahí escribe de manera diferente como que más tierna y más pues ya casi despidiéndose pues sí digamos que es como el tono en el que escribe eso está interesante porque el tono con el que escribe Filipenses es por ejemplo que habla habla constantemente de gozo 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 y alienta a los creyentes y todo eso es sorprendente que si estaba prisionero ya sea en Cesarea o en Roma o en la casa alquilada pero prisionero esté hablando en ese tono y sí ya en Tito Timoteo sí se le ve o se le escucha o se le lee con otro tono ya de de despedida o más este cómo se puede decir más sensible pues dice el hermano tal me ha dejado tráeme la ropa este los el abrigo ya en otro tono también de aliento pero sí es otro tono bueno entonces así regresando a Efesios 3 Pablo se considera no prisionero de Roma sino prisionero de Cristo Jesús entendiendo que Dios es el que está moviendo sus circunstancias y en cada lugar donde él va aún como prisionero comparte el Evangelio ¿verdad? tanto quizá a los prisioneros a los compañeros de prisión a reyes a César a los tribunos a los sacerdotes y luego con cartas es un instrumento de Dios aún siendo prisionero por eso se considera que Dios es el que está controlando sus circunstancias y no no el imperio bueno y luego continuando en el en el versículo 2 dice si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente bueno aquí hay dos cosas una es el tema de la revelación una cosa es revelación y otra cosa es iluminación que también lo vimos acá en el versículo de Efesios 1 18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento eso podríamos llamar que es es iluminación o alumbrar el entendimiento verdad y revelación a la que se refiere Pablo es otra cosa es dar a conocer una verdad por parte de Jesucristo o de Dios en Jesucristo respecto a una verdad que no había sido dada a conocer antes si es algo nuevo no es algo nuevo es algo que no había sido revelado no había sido dado a conocer con anterioridad y aquí Pablo dice a mí fue me fue revelado y declarado el misterio y esa es la segunda palabra la palabra misterio si es algo que está está oculto o está velado no está abiertamente explicado o declarado cuál fue esta revelación o como se dice que es este misterio que se le fue que le fue dado a conocer a Pablo si dice me fue por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente leyendo lo cual podéis entender cuál fue cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el espíritu que es esta revelación la revelación está en el versículo 6 en el versículo 6 Pablo nos dice el misterio que había estado oculto y que ahora es revelado y yo soy ministro o yo soy predicador o administrador o voz de este misterio está en el versículo 6 el misterio es este que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio ese es el misterio tiene que ver con lo que ya habíamos anteriormente la predicación hecha a los gentiles lo que dice en el capítulo 2 decía ustedes los gentiles no tenían ni Dios ni esperanza ni eran parte de la promesa de Abraham eran ajenos si dice pero ahora son hechos miembros de la familia de Dios habéis habéis ido por el evangelio hechos miembros de la familia de Dios entonces este misterio está dado a conocer ahora que es un es un nuevo cuerpo que los gentiles que antes eran excluidos de toda la la historia o los beneficios del pueblo judío ahora ellos también tienen acceso a esta predicación del evangelio y por medio de la fe a la salvación y esta revelación hoy en día no podemos decir que tenemos revelación de parte de Dios la palabra revelada ya está escrita ya no hay más revelación de misterios en ningún sentido ya la palabra está completa y escrita lo que está por venir ya está escrito verdad el Señor Jesucristo lo siguiente o lo que sigue en la historia bíblica no es otra cosa más que la venida del Señor Jesucristo es lo último que está por cumplirse y después de ahí lo que enseña Apocalipsis de la iglesia es tomada es llevada y después regresamos junto con Cristo al milenio aquí tienen alguna pregunta observación o comentarios eso que comentaste Rafa de la revelación o sea nuestra fe es basada en los hechos que ya están escritos en la Biblia pues que fue revelada personas a 44 autores diferentes pero ellos que tuvieron la revelación de parte de Dios nosotros y la gente que va entendiendo pues se va dando luz pues ahora se maneja mucho bueno en algunos lados también manejan el término ese de tuve revelación ¿no? y pues la verdad es que es algo que no es preciso nada más no es preciso si alguien expresa o dice Dios me reveló algo respecto al futuro o o algo que entendió nuevo que no había entendido a lo mejor es impreciso nada más y el asunto es que Dios le alumbró el entendimiento ¿verdad? es de una verdad que ya estaba revelada ya estaba escrita de tiempo atrás y que ahora como se dice coloquialmente me cae el 20 ¿verdad? lo entendí Dios alumbró mi entendimiento respecto a esta verdad que no había entendido ¿quieres decir algo Héctor? Rafa mencionabas es un misterio y me queda bastante claro de que nos tocó a los gentiles ser digo los los agraciados la palabra no los agraciados este nuevo pueblo de Dios o sea tiene un nombre que logísticamente dogmáticamente hablando el misterio de que somos los gentiles se cortó un poquito pero preguntas si tiene algún nombre el misterio si el misterio de que somos los gentiles los agraciados por la obra de Jesucristo y no o sea terminó terminaron predicándonos a los gentiles me queda claro que es un misterio no sé si digo en cuestión teológica tiene un nombre este misterio yo pienso que si debe tener pero no no sé cuál sea pues o no no recuerdo pero si debe tener algún misterio puede ser el misterio de la salvación hacer la tarea sí sí porque te acuerdas que antes de la pandemia que estábamos estudiando teología sí verdad y y ese es un es un asunto de teología el evangelio predicado a los gentiles pues o la inclusión de los gentiles como parte de la iglesia o que tengan acceso a la salvación en Jesucristo que es un judío pero no no lo recuerdo pero lo lo busco y lo comentamos sí el nombre teológico gracias nada más será por por tener ahí después pero lo investigamos gracias Rafa la semana pasada vimos esta predicación de Pedro a a Cornelio y su familia ¿verdad? ¿se acuerdan? ese es un como un sello de de autenticidad hay algo interesante aquí también en hechos es que cuando cuando están los 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 apóstoles los disipos mujeres juntas ahí en en hechos dice que el número son 120 en el aposento alto cuando por primera vez viene el espíritu ellos son testigos o ellos son los primeros testigos de de este asunto pues de la venida del espíritu de Dios del hablar en idiomas que otros podían entender las maravillas de Dios y después este impulso del espíritu para con Pedro y Juan para salir y predicar el evangelio donde quiera que estaban y luego cada vez que fuera de ese de esa ciudad de Jerusalén cuando el evangelio es predicado Pedro se convierte en una pieza importante porque él es testigo de esas cosas cuando en hechos 1 8 dice me seréis testigos en Jerusalén Judea Samaria y hasta lo último de la tierra esa esa parte hasta lo último de la tierra es esta predicación a los gentiles verdad más allá de la región de Jerusalén y Judea y entonces Pedro como testigo de la venida del Espíritu Santo tiene que ir o es llamado para ir justamente a a Samaria o sea está en Jerusalén después es llamado a Samaria para ver cómo los samaritanos reciben el evangelio verdad y él tiene que estar presente y luego cuando Cornelio tiene esta esta visión de que mande llamar a a Pedro ahí hay una nota muy interesante que en Cesarea vivía Felipe se acuerdan de Felipe el que era uno de los diáconos y después el Espíritu lo lleva al desierto para ver al eunuco Felipe sabía el evangelio era de buen testimonio era un buen creyente lleno del Espíritu y vivía en Cesarea dice que sus hijas eran eran diaconisas eran profetisas perdón eran profetisas dice y la pregunta es por qué si Cornelio necesitaba escuchar el evangelio en Cesarea por qué no llamaron a Felipe que estaba ahí en la ciudad verdad eran no voy a decir vecinos pero estaba ahí pues decir oye a tres cuatro calles o del otro lado de la ciudad vive Felipe pues tráiganlo para que él comparta el evangelio pero no Dios le da una visión a Pedro y dice en Jerusalén ve a Cesarea y es esta parte de ser testigo de así como lo fue en Jerusalén así como lo fue en Samaria y así como lo fue en Cesarea que era como la primera exposición digamos a los gentiles o la primera la apertura del evangelio a los gentiles Pedro va para ser testigo de que es una obra de Dios verdad y él tiene que ir y predica y es testigo de que ellos escuchan el evangelio y creen en el evangelio y reciben al Espíritu Santo y luego vamos aquí a Hechos 15 ya lo hemos comentado antes durante nuestro estudio de Hechos pero también los que no lo han estudiado es bueno que lo conozcamos ahí en Hechos 15 lleva como título ese capítulo y es conocido como el primer concilio en Jerusalén el primer concilio de los líderes cristianos o líderes creyentes o seguidores de Jesucristo los apóstoles los ancianos los discípulos y luego el equipo de Pablo Bernabé parece que Tito estaba por ahí también Lucas posiblemente también porque él está escribiendo entonces se reúne como que la plana mayor pero ahora de los de los creyentes en Jesucristo verdad y el asunto ahí a tratar les comento rápidamente o si alguno de ustedes recuerda la historia la quiere platicar como es que llega a suceder el concilio por qué por qué se juntan en Jerusalén si quieres Víctor o Héctor o Vic que ya estudiaron esta parte quieren compartir se acuerdan porque llamaron a Pablo y este o sea tenían algunas dudas como los primeros convertidos eran judíos y este pues estaba con que que cumplieran la ley pues o sea decían si ya somos convertidos somos salvos por fe y por gracia o por la obra de Jesucristo o Jesucristo era el Mesías lo que predicaba Juan el Bautista digamos pero todavía muchos pensaban que había que cumplir la ley entonces se estaba forzando algunos o algunos nuevos creyentes a que está bien Jesús es el Mesías esa es la buena noticia ya si crees eres salvo pero pues ahora cumple la ley cuando cuando Pablo y Bernabé terminan su primer viaje misionero se acuerdan que eso es un viaje relativamente más corto es el más corto pues llegan a Antioquía que es la ciudad del norte y Pablo y Bernabé llegan compartiendo que los gentiles están creyendo o están creyendo en Jesucristo y algunos de los judíos les dicen ok sí pero no se les olvide que hay que circuncidarse eso lo dice el 5 el 15 1 dice entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos si no circuncidáis conforme al rito de Moisés no podéis ser salvos entonces Pablo y ellos pues tuvieron argumentos o discutieron o sea cuando digo argumentos y discutir es diálogo pues respecto al tema y dice el versículo 2 como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos se dispuso que Pablo y Bernabé subiesen a Jerusalén y algunos otros de ellos ahí incluye yo creo que Lucas y Tito que suban a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión entonces cuatro y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia los apóstoles los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés vean esta inercia que trae los judíos en este caso fariseos que habían creído o sea fariseos de tradición que ahora habían creído que Jesucristo era el Mesías pero tenían la inercia o pues el pensamiento de que tenían que guardar la ley circuncidarse para poder ser salvos es un tema crucial porque si Pablo ya está enseñando por allá por otras ciudades otros lugares de Asia a los gentiles que les va a enseñar pues la salvación como va a ser va a ser por gracia y por fe o va a ser gracia fe más cumplir la ley si eso o sea el todo la geográficamente la salvación sucedió en Jerusalén y ahí estaban los principales de la crucifixión todo el evento Juan el Bautista todo fue en esa zona pues entonces cuando Pablo que es entrenado por nuestro Señor Jesucristo por 14 17 años y empieza a no solamente la parte de la justificación como es como somos hechos justos delante de Dios que es por fe por gracia pero él está enseñando también cómo vivir la vida ahora de aquí en adelante que no era o sea no era por obra sino es por fe y por gracia también eso era lo que lo que les llamaba la atención a los judíos que conocían conocían la ley y pues seguían rituales ¿verdad? que aquel estaba enseñando pues que no era necesario cumplir la ley pero no era la parte de justificación sino la parte porque todos estaban de acuerdo en la justificación la cuestión es la santificación el proceso antes de la glorificación ¿no? entonces la cuestión de la santificación que es cómo vivir la vida en este mundo caído en este mundo en estos cuerpos de corrupción o es cumpliendo la ley que es lo que ellos pensaban o es lo que estaba enseñando Pablo que era por fe y por gracia también Rafa Víctor y eso y eso es en aquel años en los inicios de la historia de Nuevo Testamento pero también es hoy todos los que venimos o todos los que estamos y venimos de dogmas religiosos de acuerdo a ciertas ciertas características o leyes es complicado y cuesta trabajo tener que abandonar el yo para obtener algo en este proceso de santificación o sea es algo muy complicado para el creyente dejar el yo y abandonarse a la gracia y descansar y confiar en el Señor plenamente un proceso pero seguimos siendo de alguna manera nuevos judaizantes o sea somos creyentes en un en una nueva forma de ser nuevos judaizantes porque queremos esto y es una parte que tiene la iglesia del Señor que no de repente con lo que nos cuesta trabajo entender el mensaje de la gracia y la posición que bien mencionabas pero nada más comentar que hoy sigue hoy sigue sucediendo y híjoles hablo con con hermanos que se topó en distintos posiciones y es tremendo tremendísimo yo pienso que esa parte de la gracia es es una parte vital del misterio porque todo lo anterior había sido por guardar la ley para agradar a Dios siempre por fe verdad pero en el contexto de la ley para los judíos el guardar la ley la ley nunca justificó pero la ley era usada para ver nuestra carencia y después llevarnos a Cristo y entonces cuando viene Cristo por nuestra culpa o nuestra incapacidad para cumplir la ley Cristo es nuestro salvador y ahí es donde se desata este misterio pues o sea se revela el misterio decir oigan a través de la ley no hay justificación pero la ley nos lleva a Cristo y la salvación en Cristo y la vida nueva es a través de es por grasa y a través de la fe y están incluidos los gentiles entonces este tema de la gracia y la fe es parte vital de este misterio de Pablo y vas a decir algo Víctor no se oye ah ya es que estaba al revés precisamente lo que comenta Héctor creo que todos los que venimos de un contexto religioso nos pasa lo mismo que pasaba aquí con con todo en este proceso en el cual los muchos de los judíos que habían creído seguían todavía con pues con el lastre no de del tener que cumplir la ley como como un tema que ellos lo mezclaban para la salvación pero que no tenía nada que ver con salvación tiene que ver con lo de santificación como es cierto que hay también pero los que los que venimos de esos contextos a veces este lo que lo que es hechos 15 creo que puede ser muy útil para que entendamos la situación en la que de la que estamos pasando porque realmente es una transición de dejar atrás una creencia con la cual quizás nacimos mi mamá también mi abuela y es una una enseñanza de tradición que a mí en lo personal hace 12 años que llevo de creyente los los primeros meses o años fue un tema complicado porque no como dice Héctor sigues agarrado a lo que tú vienes y vas entendiendo poco a poco pero pero el tema de 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 leer por ejemplo esto de Hechos 15 creo que ayuda muchísimo en el sentido de que nos damos cuenta que nos pasa o nos puede pasar exactamente lo mismo que pasaba y que creo yo que fue mucho de la razón por la cual se hizo el concilio en aquel tiempo en Jerusalén ¿si estoy en lo correcto? Sí, correcto y en esta reunión no lo dice literalmente pero es es altamente probable por por porque están en Jerusalén que hayan estado prácticamente todos los escritores del Nuevo Testamento presentes no sé si no sé si Mateo estaba ahí pero o sea si pensamos que Mateo ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? fue el seguidor de Jesucristo y que permaneció en Jerusalén y era parte de la iglesia pues posiblemente estaba ahí Marcos posiblemente estaba ahí porque Marcos andaba ahí este salió de hecho en el primer viaje misionero y se regresó a Jerusalén debió haber estado ahí Marcos Juan estaba ahí porque era parte de los apóstoles Lucas era parte del equipo de Pablo ¿verdad? o después se integró al equipo de Pablo por decir en su sesión debió haber estado ahí y luego pues Pablo escritor de 13 cartas hebreos pues no sabemos quién es el escritor como se llama concisamente pero si fue Pablo y bueno Jacobo que es Santiago y Judas ¿verdad? que también eran parte de la iglesia entonces esta reunión es muy importante por eso porque todos todos o estaban cada quien jalando por su propio lado predicando su propia visión de lo que era Jesucristo y el evangelio o iba a haber unidad en el espíritu respecto a la doctrina para la iglesia y afortunadamente gracias a Dios eso es lo que sucede ¿verdad? si quieren avanzamos para terminar este punto pero vean el versículo 7 aquí está estos versículos son importantes después de mucha discusión Pedro se levantó para no variar y dijo varones hermanos vosotros sabéis que yo hace tiempo hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen esa es la referencia al caso de Cornelio ¿verdad? dice Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que nosotros y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos ¿verdad? entre judíos y gentiles purificando por la fe sus corazones ahora pues ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la servicio de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ahora creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos este discurso de Pedro es vital porque dice la salvación es por fe y por gracia no pongamos una carga sobre los creyentes que ni ustedes ni nuestros padres hemos podido llevar y luego Bernabé y Pablo contaban la historia de cómo se convirtieron los gentiles en el versículo 13 luego Jacobo el hermano de Jesús que escribe Santiago también se levanta y las conclusiones de todo son estas versículo 22 entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé a Judas que tenía por sobrenome Barzabás y así las varones principales entre los hermanos y escribir por conducto de ellos los apóstoles los ancianos los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía en Cid en Cilicia salud por cuanto hemos oído que algunos han sido salido de nosotros a los cuales no dimos orden os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas mandando circuncidados y guardar la ley nos ha parecido bien habiendo llegado a un acuerdo elegir varones y enviaros a vosotros con nuestros hermanos nuestros amados Bernabé y Pablo hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro señor Jesús el 28 porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias ahora vean Gálatas y con eso terminamos Gálatas 2 platica la misma historia Gálatas 2 Pablo les escribe parte de esta misma del concilio en Jerusalén vean el versículo 2 capítulo 2 perdón versículo 7 de Gálatas antes antes por el contrario como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles y reconociendo la gracia que me había sido dada aquí está la conclusión Jacobo Cefas que es Pedro y Juan que eran considerados como columnas nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión esa es la conclusión de de ese concilio en Jerusalén es un acuerdo le pareció bien al Espíritu Santo y a los creyentes a los apóstoles que Pedro su predicación fuese a la circuncisión o a los judíos ¿verdad? y estuvieron ellos de acuerdo en que en que lo que Dios o más bien en que Dios estaba usando a Pablo para la extensión del evangelio hasta lo último de la tierra ¿verdad? y le dieron la diestra en señal de compañerismo de unidad de de coinonía de de sí de unidad de estar de acuerdo en lo que ellos estaban predicando y que la salvación es por fe y por gracia y entonces con esa seguridad y ese ese sello también de de autenticidad en unidad entonces Pablo continúa después su segundo viaje su tercer viaje misionero para la predicación del evangelio eso es lo que nos lleva aquí a Efesios 3 en el 3 7 hablando del misterio dice del cual Efesios 3 7 dice del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo aquí tienen alguna algún pensamiento preguntas observaciones nada bueno si quieren aquí aquí dejamos entonces y esta autenticidad o acuerdo que le dan los apóstoles reconociendo que es obra de Dios el ministerio que lleva a Pablo este nos confirma pues que los escritos de Pablo son también inspirados por el Espíritu Santo es una revelación dada a Pablo respecto al al evangelio la gracia el crecimiento la co-crucifixión la salvación por fe y las verdades de la identificación que Pablo escribe en sus cartas bueno Vic vas a decir algo sigue adelante a manera de resumen entonces el misterio es que la salvación no solamente es para el pueblo judío que es lo que es lo que hizo Dios en otro tiempo en otra en otra época sino que estaba abierta a a los etnos como dicen a todas las etnias del mundo pues no solamente al pueblo de Israel sino a todas las a todos los etnos vamos a decir para generalizar no y ese es el misterio pues que que fue revelado a Pablo no y que y que esa salvación es por fe y por gracia verdad no no por guardar la ley ni los los gentiles no son integrados o convertidos al judaísmo sino de los judíos que creen de los gentiles que creen Dios hace un nuevo cuerpo y es llamada la iglesia o es llamado el cuerpo la iglesia si correcto bueno alguien quiere despedirnos en una oración por favor para dejar aquí despedirnos